Este es Alec Navarro con sus dos hijos Jefferson de 11 años y Joan de 6 años. La experiencia de ser papá afirma que son muchos sentimientos los que tiene. Es una experiencia que tiene muchas cosas, miedos, dificultades, cosas bonitas, ¿verdad? No es algo que uno se esperaba que fuera así. Hay cosas de aprender también porque eso no lo trae uno. Antes de ser papá no me imaginaba que era esto. El nacimiento de sus hijos relata que son hechos maravillosos. Cuando me dijeron que iba a ser papá, fue mi esposa. Ya lo teníamos planeado, entonces ya uno como que estaba mentalizado. No, entonces no fue algo como de sorpresa. Tal vez así, de uno sentir sorpresa no porque, como usted decía, nosotros nos casamos y como al año decidimos empezar a tratar de tener hijos. Y entonces ya era algo planeado. La segunda vez ya es algo como más conocido porque ya la primera se probó y nunca se termina, ¿verdad? De aprender y de ver porque todas las situaciones son diferentes. Pero ya se tomó con más tranquilidad, ¿sí? El segundo tuvo más problemillas. Él es ochomecino, entonces quería venirse antes y entonces le dio un poquillo más de sufrimiento porque también mi esposa tuvo que tener más reposo y cosas por el estilo. Pero, sí, el parto fue muy similar. Allen, de 35 años de edad, precisa que lo primero que le inculca a sus hijos es tener a Dios de primero en todo momento. Yo les trato de inculcar que es lo primero, sí, Dios. Y la familia, el movimiento de familia cristiano nos enseña eso, ¿verdad? Hacer familia. ¿Ser buen padre? Familia es tener hijos y ser buen padre. Para él la comunicación es fundamental. Padre, hijo, con mi papá, no había, había muy poca comunicación. No que nos llevara más mal, sino que había poca comunicación por esto del tiempo. Ahora con mis hijos es diferente, ¿verdad? Y yo estoy de ahí solo las ocho horas en el trabajo y el resto con ellos. Y sí hay mucha comunicación, cosas que yo con mi papá no conversaba. Y ellos, a la edad de ellos ya lo andan diciendo a uno, ¿verdad? El padre de Alan falleció hace dos años, por lo que no tuvo la oportunidad que conociera a sus hijos. Fechas como el Día del Padre, hay muchos sentimientos para él. Él no estuvo en el nacimiento de él, de ninguno, ¿verdad? Obviamente. Y todo eso, oye, y uno quisiera como decir, voy a ser papá, voy a ser como usted, ¿verdad? Pero ya no está. Hacerlo abuelo. Sí, hacerlo abuelo, exactamente. O que mis hijos lo visiten. Sí, porque él con el nieto más pequeño, yo me recuerdo que se llevaba muy bien. Porque él después de pensionado sí estuvo como dos años en la casa, ¿verdad? Entonces, el nieto más pequeño era como... Si usted no le pudo la noticia. No, no. Entonces, y en todas esas celebraciones, pues sí se le pega a uno. Bueno, por cierto, ayer cuando... Ayer estaba libre y me fui a dar una vuelta en bicicleta. Y cuando venía, pasé por el cementerio donde estaba. Entonces, digo, yo voy a pasar de una vez a saludarlo porque si el domingo... Oye, ahora con esto de los trabajos es complicado. Y yo tal vez no sé si lo pueda celebrar o no. Digo yo, si no lo puedo ir a visitar, por lo menos siempre sí lo voy a visitar el Día del Padre. Este vecino mollejoncito de Platanares, en Pérez Celedón, dice que lo mejor de su vida es su familia. Y agradece a Dios la gran oportunidad de ser padre.